Cenasa atendió y diagnosticó el primer brote de rabia paralítica bovina en el cantón de corredores. En la visita a la finca se constató que solo había muerto un bovino. Además, si observa animales con inestabilidad al caminar, ceguera, salivación, parálisis de patas traseras, dificultad o imposibilidad de ingerir alimentos, cambios en el comportamiento y muerte en pocos días, reporte de inmediato a la oficina más cercana de Cenasa. Asimismo, se recomienda a los ganaderos vacunar a todos los animales como una medida de prevención. La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Luis David Gutiérrez Cascante, de 15 años. Se encuentra desaparecido desde el 17 de febrero de este año, visto por última vez en el sector de Bellavista en Golfito. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. El lunes a partir de las 8 de la mañana se habilitarán pruebas en las modalidades regular. La persona asiste a clases cuatro días y el día quinto realiza la prueba y por suficiencia que estudia por su propia cuenta y se presenta solo a realizar el examen. La asistencia a clases en caso de que se matricule esa modalidad es obligatoria todos los días. Además, en esta misma matrícula se habilitarán espacios para las personas con acumulación de puntos en su licencia, producto de infracciones, que deban realizar el curso de reeducación vial para poder renovar el documento. Se puede matricular con costo adicional en el 9,062-6356 o sin costo extra en www.educacionvial.go.cr. En relación con un audio que ha circulado en el cual se reporta la utilización del nombre de la Universidad Nacional para ofrecer becas mediante llamada telefónica, este centro de estudios aclaró que la universidad no está realizando llamadas para ofrecer estas becas. Las personas estudiantes deben atender los procedimientos y plazos establecidos para realizar la solicitud de cualquiera de los tipos de beca que ofrece la UNA. Este procedimiento se comunicó ampliamente a la población estudiantil regular como a los de primer ingreso. Para el proceso de admisión 2021 a la fecha, ya se recibieron en el sistema de becas estudiantiles las solicitudes de becas socioeconómicas de la primera etapa. Por lo tanto, la UNA advierte que cualquier procedimiento distinto que se utilice para ofrecer el beneficio de beca representa un engaño.